Bueno pues, cuando está el negrito de la meche, tiene que sonar esta rola, sí señor, súbele papá, dice. Vámonos, ándale. Una de tepito, borico, una de tepito. Toda la banda de la meche, sí le encontraré, dice. Qué pena siento, estoy contigo, tú lo quisiste, se volvió conmigo, y me cansé, de seguir contigo, para tu bien. Ese es mi castigo, mamá. Barbie. La Pantera Ghost. Qué cosototota trae el checo. Iré solo, mejor así, termina todo, ya encontraré, alguien de otra forma de ser. Tepito en Lagunilla en la noche, súbalía en lugares, sí o no, Congolene. Ándale, hermanito, los morelianos de Tepito. Hasta la calle de Peñón, sí señor, ándale. Para el Chaca, mi compadre. Toda la bandota, de parte del negrao, ese negrito de la salsa. Toda la bandota, de parte del negrao, sí le encontraré, ya no importa que me llores, mamá, sí le encontraré, ya tuve mis insabores, sí le encontraré, y vendrán tiempos mejores, mamá. Sí le encontraré, sí le encontraré, era lo que creías, como dice Pollo Pollo, sí le encontraré, el Chacañá. Nos vemos en el aniversario de la noche, allá nos vemos con el negrao. Picos, que no decaiga la delincuencia, mi rey. Delincuencia, toda la banda, de parte del negrao, sí le encontraré, sí le encontraré, ya tuve mis insabores, sí le encontraré, y vendrán tiempos mejores, mamá. Delincuencia, toda la banda, de parte del negrao, sí le encontraré, ya tuve mis insabores, mamá. Andané, dices amor a la vida, hay tres cosas, mujeres, chelas y dinero, pero nunca el amor de un sonidero para Wendy, de parte del chanquillo. Súbale, papá, y sé. Gozando contigo, y con la otra dimensión, es mío güey. Gozando contigo, vamos a pasar. Güeros de la nueve, para Marta Deo, Víctor Pérez, para Quija, Sanz, toda la perrobanda, rey en la paz. Ayer nos vemos con mi compadre Víctor. Dice. Espera que bonito. Dice. Sí le encontraré. Como dice mi coro. Vamos a pasar. Sí le encontraré. Es mío güey. Espérate. Sale. 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 Sonido de radones. Toda la banda se acaba. Yeah. Oh, my God. No manches, güey. Venga, qué chido le estamos haciendo. Buena noche.